su posición correcta, entonces si para don Andresito pues es un momento muy difícil es una situación muy difícil verdad que está atravesando, yo lo siento, lo lamento mucho me duele el corazón lo que está pasando verdad, pero yo le digo ánimo don Andres porque sabemos que con la ayuda de Dios pues todo es posible don Andres no se me desanime, nunca pensamos que fuera a estar tan complicada la situación verdad como pues se nos presentó en estos momentos ser valiente, ser valiente y aferrarnos a ahí sí que aferrarnos a Dios porque para Dios no hay nada imposible verdad, lo que para el hombre es imposible para Dios lo es posible y es más tiene esperanzas ya decía el doctor que se puede hacer una nueva cirugía solo que estamos hablando ya de fuerte gasto de dinero verdad económicamente pues se estará viendo afectado pues, ay amigos que más podemos decir, muchas gracias amigos por el apoyo que nos están brindando sobre todo a la familia González, que por cierto familia González nunca nos esperamos esta sorpresa verdad pero así es la vida y nosotros vamos a continuar por acá a ver que nos dicen los médicos dentro de breve por el momento sabemos pues que es lo que está pasando pero lo que vaya a pasar pues no lo sabemos eso solo Dios lo decidirá verdad don Andres paciencia don Andres así familia esperamos que siempre pues nos apoyen dejando un like por ahí nosotros como canal nos alegramos mucho que ustedes nos apoyen con sus like con sus vistas y con sus valiosos comentarios ok, bueno lo que implica aquí en el caso del señorón aquí es que hay que reintervenir las dos opciones que tenemos es opción A que sería lo ideal es poner un clavo bloqueado que es un clavo intranedulado eso va por dentro del huesito por dentro del huesito y es un material que se queda ahí es una complicación bastante severa porque pues es una reintervención es más difícil operar algo que regresar el hueso a su lugar después de 4 meses va a ser bastante complejo entonces entraríamos con esa opción por la opción que sería una placa en todo caso que realmente el clavo no diera su posición por la altura que le perdió el hueso porque como está traslapado entonces trataríamos de ver la mejor opción el presupuesto le incluye dos días de hospitalización los materiales, honorario del traumatólogo el material quirúrgico que se utilizaría, antibióticos, analgésicos, rayos X pudiésemos ayudarle por ejemplo en las radiografías que vamos a hacer durante el procedimiento ¿verdad? no hacerles por la vía adicional ¿verdad? entonces eso básicamente incluye el paquete de la cirugía ¿verdad? el presupuesto es más o menos 16 mil más o menos 16 mil, santo dios bueno para nosotros es una fuerte suma de dinero pero y ahí hay que quitar, o sea estoy incluyendo ahí retirarles el material porque ahí por ejemplo es un juego de procedimiento hay que retirar los sacadores hay que abrir nuevamente, hay que poner pues en su lugar hay que meter el nuevo material es bastante complicado y como usted decía es mejor agarrar un trabajo de un principio y no si la pasará si porque imagínese que como él decía el hueso ya se bajó y ahora para regresarlo está muy posiblemente pues como les digo no podemos decir nada porque el procedimiento anterior posiblemente como les explicaba el doctor pues tomaron esa decisión porque el hueso estaba expuesto el hueso se salió de su piel, supongo yo por eso le interese a los sacadores pero lamentablemente no quedó en la procesión correcta ¿como aquí y aquí? si pues se salió de una vez y el hueso y el hueso y el hueso lo vieron y lo mantienen el hueso si lo complicado es también que el tobillo después de tanto tiempo que tenía el tobillo asistido le va a costar moverlo realmente el doctor tiene preocupación que el tobillo no quede completamente libre sino que quede muy fijo o sea, no va a poder hacer el movimiento de la flexión o la extensión ¿tienes que tienes que...? que le hagan el marco y todo eso antes de lo sabe bueno, entonces platíquenlo ustedes que mucho gusto nosotros estamos aquí siempre para poder operarlo es una cirugía que siempre llevamos pues la podemos hacer en cualquier momento cuando ustedes decían nosotros estamos disponibles para realizar el procedimiento de acuerdo doctor se les agradece mucho, muchísimo de veras, de mi parte les agradezco y de parte de todo el grupo ya que nosotros pues estamos tratando la manera de apoyar aquí a este don verdad que honestamente pues él es de bajos recursos verdad pero bueno entonces vamos a ver como nos va más adelantito y pues con gusto nosotros los buscaremos por acá dios me lo bendiga grandemente muchas gracias bueno bueno yo creo que por ahí se ve estoy buscándole posición acá porque estoy pues aquí a la orilla de la carretera no más que siempre con precaución verdad no estoy muy afuera este dice que queremos agradecer de una manera muy especial y a la familia gonzález verdad ya que por acá se pasó a rayos x a don andrés y pues el precio fue doscientos treinta quexales guatemaltecos y la consulta como ven que fue con el traumatólogo pues tuvo un costo de no se mira ahí se ve doscientos quexales en total gastamos doscientos cuatrocientos treinta quexales en total amigos y amigas que nos están viendo y gracias ahí a la familia gonzález bueno como pudieron ver ahí anteriormente ya se dijo todo lo que se tenía que decir respecto a la situación de don andrés verdad para mí es triste y lamentable pero bueno yo le voy a dejar acá un momento a don andrés verdad para que agradezca ahí a la familia gonzález que nos envió esta bendición para poderlo traer a sus rayos x lamentablemente no se pudo retirar el fijador de huesos ya que lo que procede acá con don andrés tiene que ser una intervención quirúrgica verdad o una cirugía una operación como quisiéramos llamarle verdad entonces está bastante carito pero bueno a ver que dice dios que 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 tiene que decir ahí don andrés algunas palabritas ahí las cámaras todas suyas don andrecito bueno la verdad es que yo no esperaba esto pues pero la verdad así es lo que si mas pena me da es que no hay dinero no hay dinero para hacer esto la verdad soy persona de pocos recursos no tengo ese dinero suficiente perdón ahorita lo vamos a hacer para esta cirugía de nuevo que me van a hacer pues porque yo venia a visitarme el fijador no se pudo lamentablemente no tenga pena don andrés no tenga pena ajá la verdad yo le digo a la familia que me mató el dinero para hacerle la radiografía se le agradece de todo corazón yo no tengo pocos para dar pero yo se lo va a cancelar en abundancia así es don andrés y bueno tal vez está mal lo que le voy a preguntar pero lamentablemente nos tocó y pues nos tocó verdad don andrés y que le hacemos verdad que piensa usted de la próxima cirugía que le toca o o bueno yo lo diría por el precio pues que es bastante elevado por el precio que esta tan elevado y yo la verdad no tengo ese dinero para poderlo ya decir mañana lo voy a hacer no es mentira yo no tengo ese dinero de verdad tengo la fe en dios que yo se que hay personas de buen corazón que me van a apoyar pues yo tengo la fe en dios que así va a ser que dios me va a a escuchar a escuchar primeramente dios a escuchar porque es la que suma el dinero es muy elevado y yo no tengo para cubrir esos gastos lamentablemente esa es la situación que estamos pasando acá con don andrés así que amigos se les ofrece una disculpa también porque el patroncito pues no anda prácticamente con nosotros pero por ahí siempre ha estado en comunicación con nosotros y pues ahí lo tenemos informado ahí lo tenemos informado no más que ahorita le vamos a confirmar pues de que ya no se pudo retirar esto ahorita le voy a mandar un mensajito a él para que esté enterado y pues lamentablemente por el momento no podemos hacer mayor cosa ya no tenemos que esperar a ver que pasa más adelante a ver que dice dios ahí si que dios nunca nos deja nunca nos desampara y pues mil disculpas que el patroncito no anda acá ya que todo es importante también él tiene otras cosas importantes allá que hacer con el grupo estamos trabajando en unos proyectos y en otras cositas que ustedes ya entenderán cuídense mucho familia muchas gracias por todo bendiciones y nos vemos hasta la próxima adiós amigos adiós